Transmitirle algunas ideas, algunas reflexiones que tienen que ver con el mundial de fútbol celebrado en Qatar, bueno, que se está celebrando en Qatar y algunos otros negocios que probablemente están ahí tras bambalinas, bueno, vamos a quitarle muy probablemente que están ahí tras bambalinas, recordemos el estado de Qatar, que este es el nombre correcto de Qatar, es un nombre oficial, sabemos que es un pequeño estado árabe, es musulmán, con leyes, costumbres y prácticas arriesgadas al Islam, que tiene poco más de 2 millones de personas, de las que solamente 250 mil, por ahí algunos le calculan entre 12 y 18%, 20%, 15% sería, digamos, una estimación puntual, que pues son solamente de ahí, el resto pues son básicamente extranjeros, ¿no? Que llegan ahí a laborar, a hacer trabajos, etcétera, ¿no? Una de las características de este país es que ninguno de sus ciudadanos, ojo, los rayos ciudadanos, paga impuestos, este país hace frontera con Arabia Saudita, con el Golfo Pérsico, de hecho, no lo tiene de frontera Arabia Saudita y lo demás pues es Puromar, es una monarquía absoluta que ha sido gobernada desde mediados del siglo XIX, es decir, pues como que son, no son muy demócratas que digamos, por la familia Altani, a ver si lo pronuncio bien, aunque recordemos que fue un protectorado británico hasta 1971, año que pues se liberan de este protectorado británico y pues por ahí en esta familia también ha habido sus golpes bajos, por ahí en 1995 el jeque Hamad Altani depuso a su padre en un golpe de estado relativamente pacífico y desde 2013 pues él le cede el puesto a su hijo que es también Bin Hamad Altani que pues ahora se convierte en el emir catarí y es el que va llevando las riendas de este país, lo vimos en la inauguración ahí leyendo un mensaje pues de paz, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué Catar? ¿Por qué no otro país? Bueno, Estados Unidos estaba muy próximo a ser la sede, de hecho este mundial tendría que digamos de haberse llevado las cosas como se tenían previstas, ahorita estaríamos hablando de que estaría celebrando en Estados Unidos, pero fíjense ustedes, Catar posee la tercera reserva mundial de gas natural, es el de mayores reservas de gas licuado, uno de los principales productores de petróleo y es el país con la renta mayor per cápita del mundo, insisto, entre ciudadanos, no necesariamente entre sus trabajadores extranjeros y además también entre sus ciudadanas y ciudadanos, que bueno, parece que las mujeres no la llevan muy bien, que digamos, pues es el que tiene el índice de desarrollo humano más alto, digamos, después de los Emirates Árabes Unidos, que pues ahí la va llevando, ¿no? Bueno, ahora que hablaba yo de Emirates Árabes Unidos y otros países de esa región, en junio de 2017 tuvieron por ahí algunos problemas con Arabia Saudita, con Marien, que está muy próximo para ellos, Egipto y bueno, este que les comentaba yo de los Emiratos. Entre otros, pues hubo ahí unos pleitos fuertes que los llevó a cortar relaciones diplomáticas con Qatar y este bloque de países, pues les impuso un bloqueo. ¿Y por qué? Pues básicamente fue por acusaciones que tienen que ver con que desde el gobierno qatarí, según este otro grupo de países, pues estaba financiando el terrorismo y también pues estaba siendo muy intruso, digamos, en asuntos internos de otros países, sobre todo los que tienen, digamos, más próximos a Qatar. Es hasta enero de 2021 con la intermediación de Kuwait y del mismo Estados Unidos que se puso a fin a este bloqueo. Y pues Qatar ha sido sede de los Juegos Asiáticos de 2006, está ahora la Copa Mundial de Fútbol, van a ser los Juegos Asiáticos del 2030, por ahí también vimos en algún momento que también hicieron un, ahora sí que un torneo internacional, no sé si mundial, de balón mano. Ahora, a propósito de que estaban ahí llevando, pues ahora sí que, pues fans piratas, ¿no? Donde, pues, vimos algunas imágenes con la delegación argentina, con la delegación de México también. Bueno, pues, en fin, ¿no? Y Qatar, cuando estamos hablando de Qatar, es hablar de muchísimo dinero y de muchísimos intereses de compañías transnacionales. Allí está, por ejemplo, llamado QIA, que es el Qatar Investment Authority, que sería la Autoridad de Inversiones de Qatar, que es, digamos, un fondo soberano qatarí fundado en el año 2005 con un patrimonio inicial de alrededor de 100 mil millones de dólares, ¿sí? Pues, por lo menos tres veces más del monto original que tuvieron. Y ahí, pues, se explica porque mantienen inversiones en Deutsche Bank, un banco alemán, en Berkley, en el aeropuerto de Heathrow, allá, pues, en las Europas, en Siemens, en Porsche, es la marca de automóviles, Shell, también que es una industria petrolera, Credit Suisse, Louis Vuitton, es la marca de prendas para mujer principalmente. También están involucrados en el París Saint-Germain, no, pues, habrá que preguntarle a estos futbolistas que los contratan por millonadas y millonadas de euros. También están involucrados en France Telecom y también en Merrin Lynch. Y, por otra parte, pues, si bien nos vamos con la élite, de la élite, pues, digamos, de las industrias corporativas internacionales, pues, también está el llamado Bidum, que esto se refiere, pues, ahora sí que el otro lado de la moneda, pero muy otro lado, donde, pues, están las personas sin papeles y grupos de trabajadores que no han regularizado su nacionalidad por vivir en varios estados del Golfo, en función, digamos, de la época del año en que se van necesitando. Bueno, pues, desde el día de ayer, en ocho estadios, estamos hablando, pues, 20 de noviembre al 18 de diciembre, se va a jugar el Mundial de Fútbol. Y esta elección de Qatar ha sido muy criticada por diversos motivos. También ha sido defendida por algunos personajes, el mismo presidente de la Federación Internacional de Fútbol, llamando hipócritas a los países europeos. Pero vamos desglosando algunos de los elementos de análisis, por supuesto, no exhaustivos, sino, digamos, de los que están disponibles ahora sí que en los distintos medios de información. Bueno, por un lado, el clima, que es muy hostil. Bueno, ustedes saben que los Mundiales de Fútbol no se celebran usualmente en esta época. Esto, pues, hubo el cambio de fechas, pues, por las temperaturas, por la necesidad de que, pues, los estadios, aún siendo en noviembre, pues, hubieran aire acondicionado y también hasta nubes artificiales que estuvieron creando a través de drones. En este país no hay tradición futbolística. De hecho, su antiguo presidente, Joseph Blatter, acaba de declarar que la elección de Qatar como sede de la Copa del mundo fue un error. Eso sí, lo dijo nada más un pequeño, con un pequeño retraso de 12 años. Y, de acuerdo con diversos historiadores, no hay tradición del fútbol, que justamente este deporte llegó a Qatar en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. El primer equipo local que tuvieron fue en 1950. La Asociación de Fútbol de Qatar la fundaron en 1960. Y este país ingresó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, es decir, la FIFA, en 1970. Y la Liga Nacional de ese país celebró su primera temporada en 1960. Es decir, anda ahí el fútbol con una tradición, vamos a recomendarlo, de 60 años. Bueno, pues, como les decía hace rato, Qatar le ganó la sede a Estados Unidos, quien se suponía que ya la tenía en la bolsa. Pero, pues, ahí hubo una serie de reuniones, sobre todo una que se, digamos, de la que más se difunde en los medios de comunicación, que es una que tuvo lugar en Francia con el presidente de aquel entonces, Nicolás Sarkozy, que organizó un almuerzo ahí en el Palacio del Eliseo, dicen algunas crónicas, allá justamente en la Ciudad Luz, una semana antes, fíjense ustedes, una semana antes de la votación, que estaba para estar así que ya establecida para el 2 de diciembre de 2010, por el que me está ejecutivo de la FIFA. Y ahí estuvieron, pues, el príncipe heredero de Qatar, y actual también bin Hamad Al-Tani, el primer ministro de Asuntos Exteriores, Hamad bin Yassan, además de Platini, aquel famoso astrofutbolista francés, y que entonces era presidente de la Unión Europea de Fútbol, la asociación de la UEFA, y ahí, y ahí, después de esta reunión, pues hubo un cambio radical, y creen que ya no fue Estados Unidos, sino pues ya fue Qatar. Según una crónica del periódico de la jornada de aquí de nuestro país, que cita la revista France Football, en la, en esta reunión de la que estamos hablando, ahí se discutió la votación para elegir la sede de la Copa Mundial, es decir, la que estamos ahora en dos mil veintidós, dos mil veintidós, pero además otros temas, por ejemplo, se discutió ahí la compra del club Paris Saint Germain, pues nada más véanle el uniforme y véanle la nómina que tiene este equipo, los acuerdos entre la energética francesa y EDF y Qatar Petroleum International, los futuros contratos de la compañía Airbus con Qatar Airways, así como el arribo a Francia de la cadena televisiva Ben Sport, que es una filial del grupo Algecira, que es una, pues es un medio de comunicación que seguramente ustedes lo habrán escuchado o habrán oído algunos de sus reportajes que usualmente ofrece versiones u otros ángulos de vista, algunos problemas que tienen usualmente en el Oriente Medio. Y esto, bueno, toda esta serie de acuerdos que hubo, pues fueron con la condición de que el voto de Platini y su equipo, pues fuera para el Emirato de Qatarí y no para los estadounidenses. A su vez, la FIFA recibiría un bono por cien millones de euros de los jeques árabes y la garantía de firmar un segundo contrato de derechos televisivos por otros cuatrocientos ochenta millones de dólares. Esto fue revelado por el diario inglés de Sunday Times, que pues cuando hubo la votación en Qatar, pues ya ahí, pues ya habló el dios don dinero y pues anunciaron que efectivamente el torneo se iba a organizar en aquel país, en aquel país al tiempo que también estuvieron anunciando que Rusia pues iba a ser la sede de dos mil dieciocho y pues esto ya después pues dio origen a un escándalo de corrupción que se destapó después, pues sobre todo iniciativa de Estados Unidos, que pues no le cayeron muy bien las cosas y pues aquella pérdida de elección, haber dicho pues cómo, cómo aquí los estadounidenses vamos a perder una votación de este tipo, pues para nada y se supone, bueno, todo hace prever que de ahí se pidió una investigación al Bureau Federal de Investigación, el famoso FBI, por presuntas irregularidades en el procedimiento de la votación y pues esa investigación que fue muy grande, que fue hasta ahora sí, nunca se dieron a conocer todos los resultados de esta investigación, que por cierto se conoció como el FIFA Gay, y pues abrió varias frentes, ¿no? Y allí en el afán de quitarle pues el matiz revanchista por haberse quedado sin su copa, las autoridades estadounidenses afirmaron que todo comenzó meses antes, pero pues lo indica que no fue así y que después los estadounidenses se conformaron con ahora el próximo mundial que va a venir, que se supone que va a ser en Estados Unidos, Canadá y México, y nada más pregunten cuántos partidos van a ser en México y en Canadá, cuántos en Estados Unidos, y la importancia de cada uno de ellos. Bueno, pues, la prensa europea reveló que el presidente de la Federación Qatarí y también titular de la Confederación Asiática de Fútbol, Mohamed Bin Hamann, pagó hasta seis punto, perdón, hasta 3.6 millones de dólares a 30 miembros de la FIFA y otro tanto a dirigentes africanos para asegurarse el voto favorable. ¿Les suena algo así con todas las proporciones guardadas al famoso Odebrecht aquí en México? Bueno, pues el punto culminante de la investigación que estábamos hablando del FIFA Gate llegó con la detención de siete altos funcionarios en mayo de 2015 en un hotel de Suiza, y esto pues también implicó que en aquel entonces Joseph Blatter, porque estuvo al frente de la FIFA durante más de 17 años o alrededor de 17 años, junto con Platini, pues cayeron del trono máximo del organismo de fútbol, pues tan estropitosamente los dos, que porque en el caso de Platini, pues era prácticamente el sucesor natural de Blatter, y pues ahora sí que ni condenó ni concendía. Platini reveló en alguna declaración, o bueno, declaró que Sarkozy nunca le pidió votar por Qatar, pero que él sabía que iba a ser beneficioso para su país, pues obviamente que pues ahí se llevaran ciertas votaciones y que esas votaciones pues iban a implicar negocios precisamente para Francia. Y bueno, pues Blatter también le metió, bueno, le ha estado metiendo candela al tema, y el hecho es que los dos tuvieron que afrontar un proceso judicial tras la renuncia de sus cargos, y pues la FIFA convocó a elecciones extraordinarias en febrero de 2016, y en estas elecciones el que resultó ganador pues es el actual Gianni Infantino, quien se mudó pues al Emirato en el último año. Imagínense cómo ha de vivir, este es un nuevo, el jaque italiano Gianni Infantino, que nada más, bueno, pues nada más debe de abrir la boca o hacer un gesto para que le pongan ahí todo lo que es, pues lo que él quisiera pedir, ¿no? Y bueno, finalmente, pues Blatter en algunas de sus declaraciones dijo, gracias a los cuatro votos de Platinín y su equipo, es decir, de la UEFA, la Copa del Mundo fue para Qatar en lugar de Estados Unidos. Esa es la verdad. Esto lo dijo precisamente sobre el resultado de la votación de aquella ecuación que fue de 14 contra 8. Un segundo punto que pudiéramos hablar de esto es, por supuesto, la muy lamentable situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en el Emirato Árabe de Qatar. Trabajan con temperaturas hasta de 50 grados, jornadas interminables, pocas medidas de seguridad, pocos días de descanso, amenazas de expulsión si no aceptan las condiciones laborales, imposibilidad de cambiar de empresas sin permiso, parece que de la entidad empleadora, y que contra todo esto supuestamente hubo una serie de avances legislativos, también con vistas al mundial, pero que hasta ahora no se han cumplido, que hasta ahora, pues, pareciera ser que están ahí básicamente como letra muerta. Y qué decir también de las condiciones insalubres de las viviendas en que habitan la gran mayoría de los trabajadores allá, trabajadores y trabajadoras también allá en Qatar, ¿no? Hay que decir también que allá en Qatar hay un sistema que se llama CAFALA, el vocablo, es un vocablo árabe que significa garantías, que supuestamente, pues, estaban poniendo ahí para proteger a los trabajadores. Este sistema de CAFALA, que en realidad para otros pudiera significar como un sistema de patrocinio, más que de garantías, y que es, pues, no tanto garantías para los trabajadores, sino para las empresas, ¿no? Porque, pues, si se sujetan a este sistema, bueno, tienen que sujetar a este sistema, pues, esto hace que los trabajadores migrantes se, digamos, se tengan que regir por este sistema CAFALA, y eso hace que apenas tengan derechos laborales humanos, y no tengan posibilidad real de reclamar tales derechos, porque, les decía, aún en la actualidad no pueden decidir cambiar de trabajo, les pueden confiscar el pasaporte de las empresas, no pueden reclamar, bueno, ni individualmente, mucho menos vía los sindicatos, lo cual se traduce en trabajo forzoso, lo cual ha hecho que la frecuencia de accidentes laborales haya aumentado. También, las trabajadoras domésticas no le pasan nada bien, tienen que trabajar más de 18 horas al día y sin día libre, tienen retrasos en sus pagos, insultos, golpes, escupitajos, e inclusive también abusos sexuales. Todavía, de acuerdo a las crónicas que hemos leído de algunos diarios, a menudo, los trabajadores deben pagar una cuota desorbitada de reclutamiento que los endeuda incluso antes de llegar. Esto parecería, pues, la época del porfiriato aquí en México, ¿no? Y bueno, pues, los empleadores, pues, todavía pueden cancelar sus visas o reportarle a la autoridad, que, pues, ahora sí que se están yendo, es decir, denunciarlos por fuga, lo cual, pues, es un delito penal. Esta situación va a casos más extremos, con la muerte de muchísimos trabajadores que han estado participando en la construcción de los diferentes estadios para el Mundial de Fútbol de Qatar. Según el diario The Guardian, 6.500 trabajadores migrantes, principalmente de la India, de Bangladesh, de Nepal, de Sri Lanka, de Kenia y de Pakistán, han muerto en las construcciones de estadios desde que en 2010 la FIFA designó a Qatar como jefe. Qatar, en este sentido, no ha querido ofrecer datos creíbles. Sus autoridades apenas reconocen unas pocas muertes, lo que implica, pues, que los familiares no conozcan la verdad de las condiciones de las muertes de sus familiares y, además, y esto es muy importante también, evita que las autoridades o que las empresas, pues, ahora sí que indemnicen, paguen cualquier reparación, pues, a los deudos de los trabajadores. De hecho, Amnistía Internacional también tiene una campaña en este sentido, en donde, pues, nos da cuenta que ha comprobado numerosos certificados de detención de trabajadores migrantes de entre 30 y 40 años, es decir, en plena edad productiva, y que, pues, en estas muertes, pues, ahí el común denominador de la causa básica de muerte son las causas naturales y la insuficiencia cardíaca. Pues, ahora sí que también me recuerdan algunos asesinatos de personas luchadoras sociales que, pues, casi casi se suicidaron de dos balazos o fue de muerte natural después de recibir unos cuantos impactos de balas en sus cuerpos. El otro día, hace ya como dos semanas, un poquito más, Roberto Gómez Junco, que usualmente escribe en el periódico Reforma, un ex futbolista que también lo pueden ver ahí en las crónicas de deportes, en los partidos de fútbol como analista, que me parece ser de las personas más, pues, ahora sí que con mayor sentido común, si pudiéramos utilizar ese término, ya ven que dice yo a Manuel Serrat que el sentido común es el menos común de los sentidos, se me hace un tipo muy mesurado y muy analítico, ¿no? En algunos de sus artículos de opinión mencionó que el número de muertes, él habla de un poquito más, no de 6.500, sino de 6.750, equivaldría más o menos a 105 muertes por partido disputado. Y nos dice Gómez Junco, en términos generales, fueron infrahumanas las condiciones laborales de los obreros. 10 horas diarias, 6 días a la semana, trabajando en altas temperaturas, con un sueldo promedio de un euro por hora. Cuando hay en este tipo de países, los horarios son muchísimo más que eso. Y nos dice Gómez Junco, y junto a salir la explotación, está como inquietante añadido a la contaminación, el impacto que en general tendrá el evento en el medio ambiente. Habrá ocho estadios abiertos con aire acondicionado, uno de ellos con capacidad para 80.000 personas, y esos gases usados para la climatización son mucho más potentes y nocivos que el dióxido de carbono. Sin embargo, como a Qatar solo es posible llegar por avión, será el transporte aéreo lo que mayor impacto producirá en cuanto a contaminación en el país que más emisiones de CO2 por habitante genera a nivel mundial, con Doha como una de las capitales más contaminantes del planeta. Si uno de los méritos de la FIFA ha sido su eficacia para llevar el fútbol de primera línea a todos los rincones del planeta para promoverlo en el mundo entero, no por eso debe aplaudirse que lo haga a costa de lo que sea, vulnerando principios elementales que van más allá del fútbol en particular y del deporte en general. Hasta ahí la cita de este artículo de opinión de Gómez Junco. Un elemento más, podríamos citar al porqué no debía haber sido el mundial allá en Qatar, por ejemplo, está la pena de muerte, hay muchas restricciones a la libertad de expresión, una información tendenciosa, equivaldría a decir, contraria al gobierno, puede tener un castigo de cinco años de cárcel y una multa hasta de 25 mil dólares y la prohibición de viajar sin proceso judicial. Para aquellos que dicen que aquí estamos en un autoritarismo, bueno, por todo por parte del Estado, porque sabemos que hay otra serie de problemáticas que sí, sí son muy difíciles y sí que hay que comentarlas y pasarla así en el análisis del contexto que hacemos en nuestro país. Otro punto, la discriminación a la mujer. Por ejemplo, las mujeres tienen impedimentos legales para el divorcio y si lo consiguen se ven perjudicadas económicamente. Las mujeres menores de 25 años necesitan permiso de sustitutores para actividades como viajar al extranjero, firmar un contrato o inclusive salir de su casa en algunas ocasiones. Y quiero decir, de otro punto más que no debería de, digamos, alegrarnos de que el mundial esté allá en Qatar, el rechazo a la comunidad LGBT. Sabemos que ahí la homosexualidad está prohibida por ley. Ahí hay una pena por necesitar a la sodomía o a la disipación o acciones inmorales hasta de siete años de prisión. El mismo presidente del Comité Organizador del Mundial, Nazar Alcáter, aseguró que el país daba la bienvenida a las personas homosexuales, pero que les recomendaba que no mostrara su afecto al público y acudían al torneo. De hecho, parece que esto ya incluso lo extendieron hacia las personas heterosexuales, pero donde está el mayor impacto, insisto, son las personas, por ser así que, con distinta orientación sexual a la supuestamente al promedio de las poblaciones, por ser así que, en el mundo entero. También las autoridades avisaron que retirarán las banderas arcoíris, sabemos que son el emblema de las comunidades LGBT, nacieron a retirar de los estadios con la justificación de que esto sería para proteger a quien las muestres. Imaginen ustedes qué protección, ¿no? Uf, ¿no? Bueno, hay que decir de uno de los embajadores del Mundial de Qatar que describió a la homosexualidad como un daño mental. Este tipo se quedó muy, muy atrasado en el tiempo. Bueno, pues ahí sería, ojalá subiéramos quienes, a lo mejor para regalarle un ejemplar de las últimas, por ser así, clasificaciones de enfermedades mentales que estén justamente también en este tipo de, por ser así que, de catálogos, donde, pues, ya esto para nada, ¿no? Eso ya quedó, pues, muchísimo tiempo atrás, afortunadamente, ¿no? Y esto lo dijo en una entrevista con una televisora pública alemana, la ZDF, apenas 15 días antes de que empezara el Mundial, ¿no? Hay otro exjugador de la selección qatarí, Khalid Salman, que dijo en una entrevista que ser gay es haram, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues es un término árabe para, ahora sí que, anunciar algo que está prohibido y que, por ejemplo, tiene objeciones a que los niños vean a personas homosexuales. Salman dice, pues, bueno, o dijo en esa entrevista que la homosexualidad es un daño espiritual y que, pues, lo más importante, digamos, si ya es que van a acudir ahí, es que todo el mundo acepte, es decir, que esté consciente que viene a ese país y que, pues, estando ahí, que tienen que aceptar sus normas. Es decir, prácticamente, si se desculturizan un poco, se deshumanizan un poco y aquí vienen y van a ser lo que, pues, ahora sí que dentro de esta cancha lo que pueden jugar y ya fuera de este segmento, pues, ahí sí para nada, ¿no? Otro punto más que pudiéramos ponerle al, digamos, ahora sí que a la molestia, al enojo, al rechazo de que Qatar sea la sede mundial del fútbol es que la FIFA, ya lo mencionamos de alguna forma hace rato, es una de las corporaciones más, más mafiosas de la tierra. Por lo menos tiene más afiliados que la ONU, puede decir, de la Organización Mundial de la Salud y, bueno, todos los juveniles se dice que no es lucrativa aunque, pues, ya vimos, comentábamos hace rato que gana millones de dólares o de euros o de la moneda en que lo pongan, ¿no? La investigación que les decía yo hace rato del FBI que se llamó el FIFA Gate que dio pie a la sustitución de Blatter y Michel Platini por sobornos y extorsiones para conseguir la sede mundial, pues, quedó en nada, en nada, ¿no? De hecho, pues, nada más para decir que váyanse de aquí, no lo vuelvan a hacer y todo el mundo contento, ¿no? De hecho, fueron exonerados Blatter y Platini en este caso, ahí, pues, no hubo ninguna sanción para ellos, ¿no? O mejor dicho, sí, sí terminó en algo que, como les decía hace rato, pues, fue una nueva extorsión y fue un nuevo condicionamiento de que el próximo mundial se celebrase en Estados Unidos, México y Canadá. Y la pregunta, por ejemplo, que podríamos hacernos qué hubiera pasado si Blatter o Platini hubiera sido algún latinoamericano, hubiera sido algún caribeño, bueno, a lo mejor si hubiera sido, por ejemplo, Almagro, pues, tampoco le hubiera pasado nada, ¿no? Pero, ¿qué tal de decir otros personajes? ¿Y qué tal de decir también de la hipocresía, ¿no? De que también, pues, allí está el Mundial de Argentina que se jugó en 1978, pues, que no estaba ahí la dictadura militar, no hubo hasta sobornos para el equipo de Perú para que Argentina pudiera pasar y de ahí pasar su dierapia que se coronara? ¿O qué decir de los equipos donde ha habido dictaduras militares, en mismo caso Israel con Palestina, pues, que ahí están, pues, ahora sí que, no diría vivitos y coleando, sino, pues, jugando y anotando o le están metiendo goles, dependiendo de la calidad que tenga cada selección. Pero eso les he mencionado porque finalmente, pues, en el caso de Rusia con la guerra de Ucrania, pues, ahí también les han metido el freno y han dejado por supuesto a la selección rusa, pues, ahora sí sin posibilidad de participar, ¿no? Por eso, por eso afirmamos que usualmente la FIFA, bien que se rige, usualmente, insisto, por causas no deportivas, sino por intereses económicos y políticos. y hay que volver a preguntarnos ¿por qué no mide la FIFA con la misma vara a Israel? Insisto, en términos de las agresiones e invasiones a Palestina, al mismo Estados Unidos, ¿cuántos golpes de Estado no ha propiciado? ¿Cuántos movimientos desestabilizadores? Y también, ¿qué decir de varios países de la Unión Europea que, pues, ahí no tienen sus políticas anti-inmigrantes? No, habría que ver el paso que se tiene de África, por ejemplo, a España, donde hay pasivamente un racismo muy exacerbado, una xenofobia también, ¿qué decir de la represión a los migrantes que quieren cambiar de lugar en búsqueda de mejores condiciones para ellos y para sus familias? No, esos no cuentan, la verdad es que no pasa nada, ¿no? Ahí, pues, todo el mundo quiere estar, digamos, en la punta de León, pero el rechazo que se tiene a ciertas poblaciones es muy, 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 muy lamentable, ¿no? Aquí, déjenme entrar por la acción a Juan Villoro, que también en los artículos de opinión que publican el Reforma cada semana, dice, si alguien quiere hacer negocios con total impunidad, si alguien quiere ser un líder durante 15, 20, 30 años en una institución, ahí está el mundo del deporte, ahí está el Comité Olímpico Internacional, la UEFA, la FIFA, entre otras, donde nos menciona Villoro, es la gran reserva que tienen para los negocios que se hacen muchas veces al margen de la ley, pactando con los peores sectores políticos, todo esto en nombre del cuerpo sano y de la ilusión de la gente, algo verdaderamente repugnante, pero que no ha habido manera de controlarlo, porque incluso las sanciones que nosotros vemos son sanciones muy menores, hasta ahí la cita de Villoro. Y podríamos citar también, por supuesto, pues al, 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 pues a este genio uruguayo, ¿no?, que también hablaba tanto, tanto de, de, del fútbol, que pues es una delicia leer todos sus libros, a ver si ustedes adivinan de quién estoy hablando, por supuesto, tiene un libro, el fútbol cerrado por el mundial, si mal no recuerdo, bueno, tiene tres libros dedicados al, al fútbol, este gran maestro y que pasaría que leerlo en estos momentos de mundial, en donde nos hacen una serie de reflexiones inclusive sociales, que bien, que bien pudieran a nosotros, pues humanizarnos más, incluso a lo mejor hasta entenderlo un poquito más, que decir de las series que están pasando ahora en el Netflix, la de, pues, goles en contra, que también está siendo, pues, muy ilustrativa, no solo, digamos, de las mafias a nivel gubernamental, a nivel empresarial, sino inclusive, también las cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, en el caso de Colombia, las guerras que había entre el cártel de Cali, con su equipo de fútbol de aquel entonces, América de Cali, y con el Nacional, que pelea, que se disputaban con el, con el de Medellín, entonces, pues, imaginemos todo lo que hay alrededor de este deporte, pues, que sabemos que no hay ningún otro que mueva tantas masas y con tanto impacto social y económico. Por lo pronto, pues, los equipos van a jugar, los 32 equipos van a jugar 64 partidos, se espera que a Qatar lleguen más o menos 1.2 millones de visitantes, si asumimos que ahora, pues, en el mundo ya hay 8 mil millones de personas, pues, no descarten ustedes que al menos entre unos 2 mil y 3 mil millones de personas vean, pues, la gran mayoría de los partidos de fútbol y, pues, ya nada más nos queda preguntarnos, ¿no? ¿Quién es el favorito de usted? Si es Brasil, si es Argentina, Inglaterra, Alemania, si es México, acaso, con el para mí, en mi opinión personal, nefasto entrenador que tenemos todavía que es el Tata Martino y que, pues, vamos cerrando con otra frase que dice, bienvenido al mundial y el buen fútbol que se produzca en la cancha siempre y cuando no nos impida distinguir lo que sucede afuera y, por desgracia, seguirá sucediendo.